El ministro instructor Alberto Pérez Dayán se excedió en sus facultades coincidieron los presidentes del Senado, Martí Bates Guadarrama y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila. El ministro de la Suprema Corte. En el documento se estipula un recurso de reclamación en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien concedió la suspensión de dicha norma legal. Los legisladores presentaron el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que el servidor público se excedió en sus facultades. Suspensión no procede Los legisladores explicaron que la suspensión no procede dado que en las acciones de inconstitucionalidad, según el artículo 52 de la ley reglamentaria, el ministro contraviene en su determinación lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 64 de la ley, el cual contiene la prohibición expresa de otorgar la suspensión de una norma general. Política solo Trump gana tanto como el presidente de la SCJN, AML o el presidente del Senado destacó la urgencia de su petición ante la proximidad del periodo vacacional del personal del Poder Judicial para que antes de esto, en el ejercicio fiscal del 2019, se puedan tomar en cuenta los ajustes necesarios en la ley de remuneraciones. Respecto a los amparos que se han dado en contra de la medida, el legislador aseguró que hasta el momento, la Cámara de Senadores ha dado respuesta a más de 200 procedimientos que han presentado, principalmente personal del Poder Judicial, en especial magistrados a los que se les ha dado el trámite correspondiente. Por ello estamos esperando a que el Poder Judicial atienda la petición antes de que se vayan de vacaciones, insistió.